Bueno, vamos a presentarlo a él, carismático, buena onda. Sí, maestro. Y está en todas partes y también aquí en Uche de Show. Y con tu espíritu. Sí, sí. Él es Alejandro Roy. Gracias, gracias. Qué gusto estar acá este último sábado. Una noche más acá en Noche de Show para disfrutar todos juntos. Estoy esperando ya ahí mi... ¿Cómo es? Mi trago de frutos rojos que Miguel dijo que me va a traer en breve. Recomendado, maestro. Dice que... ¿Cómo es? Caseramente casero. Exactamente. Hecho en casa. Ahí está. Es... ¿Quieres probar, maestro? Estoy, estoy yo para probar. Bueno, esta es la segunda vez acá en el programa. Creo que ya te pregunté muchas veces. Pero yo pues me olvido las cosas. No sé si es mi colesterol, la edad, ya no sé qué es. Pero nunca está de más. Aparte de la audiencia, la teleaudiencia se renueva también. Siempre. Entonces como que nunca está de más preguntar. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue para que estés en los medios hoy día, Alejandro? Vos sabés que fue una historia un poco loca, Junior. Yo estaba... Yo trabajaba en una pizzería. Era brand manager de una pizzería. Y un día nos escribe una chica de una universidad, último año, porque tenía que hacer su tesis. Ella estudiaba audiovisual y necesitaba darle de comer a su equipo de producción. Y nos pidió regales. No, nada, por favor, 16 pizzas, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, te vamos a dar las pizzas si es que a cambio nos hace una sesión fotográfica de nuestro producto. Y dijo que sí. Y durante esa sesión me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice... Sí, dale, claro, yo le digo. Y me dice, ¿no te quiere ir a Turquía? Y yo le digo, dale. Pero me digo, de verdad te digo. Yo estoy trabajando acá en la tele y estamos necesitando a alguien para mandar a un reality tipo... Un reality, ¿verdad? Así bien bravo a Turquía. Y vos sabés que primero dije, ¿verdad? Pero creíste ya en primera instancia y dices, no, dale, sí, sí, nos vamos, nos vamos. Avisad y nos vamos. ¿Vos sabés que tú ahí me dudas? ¿O te puso en serio la conversación? No, 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 yo primero dije, no, jamás dije, ¿verdad? Y esa noche dije, ¿qué es lo que pasa si mando ahí al link mi candidatura, verdad? Y mandé. Y al día siguiente, Alejandro, queremos hablar contigo. Dos días después, otra entrevista, cuatro días después, otra entrevista, me llamaron de Turquía. Y seis días después me llaman y me dicen, mira, viajás a Turquía en cuatro días. Y vos así, era chore. Bueno, pero más allá de que era muy loca la propuesta, vos también es como que... Te prendiste una, porque no cualquiera se toma... Sí, medio jugado. Se toma un viaje como este, así de un día para el otro, hacer unos cambios drásticos, digamos. No sabés lo que fue cuando yo le renuncié, digamos, le avisé a mi jefe que iba... Eso, era, muchas gracias. Gracias a Miguel. Pero a cortar todo esto es un milagro, ¿eh? Un milagro. A la sieta, dicho Rivero, les cambia y les cambia de trago. O puede ser para mi operador uno también, para otro DJ, podría ser, por favor, así se sonríe un poco. Bueno, no me vaya a que buscar. Entonces, ¿tenía novia cuando eso, Alejandro? No tenía novia, por suerte, porque si no se me iba a... Era una complicación importante, digo. Se me iba a complicar la cuestión. Y de allá lo que yo volví con novia. Así, chocho. ¿Cuánto tiempo quedaste por allá? Cinco meses y medio en total. Cinco meses. ¿Y que te pudiste adaptar bien? Sí. ¿Cosas distintas, me imagino, que has visto? Sí, la comida súper distinta. La comida ya se come mucho menos carne. La carne no es tan buena como la nuestra. Nosotros estamos... Hablando de carne, digo. Sí. Para engancharnos más, no. Sentido figurado. A ver, a ver. Yo recuerdo que cuando te hicimos la nota acá, vos hayas hablado de algún amor que quedó por allá. Y... Acá tocaste de vuelta. ¿Y qué pasó con eso? No, quedó ya por el camino porque lejos. Claro, el amor a distancia es medio complicado. ¿De qué nacionalidad era? Hondureña. Hondureña. Ella era de Honduras. Yo me fui ahí unas semanas. Ella vino también acá unas semanas después. Y linda historia. Espectacular. Y hasta ahora con un turco. Ah, ja, ja. La cosa fue Iván, ¿serio por esa Ale? ¿Qué? Iván, ¿serio la cosa? Sí, no, linda. Ahí va la cuestión. Entonces, querido Maña, no están en contacto. Ya, no. Un saludo. Mira, en serio. Vos sabés que ni siquiera es feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Claro, claro. No me animo un poco a romper ese hielo, ¿eh? Qué fuerte. Álvaro. Claro, hay que probar. A lo mejor este año pruebo. Dice Ale, recordá a viejos tiempos, a ver de repente por ahí. No sé. Me quiero ir a Honduras porque hay muy linda playa, ¿eh? Linda playa. ¿Cómo, güe? Sí, espectacular. Porque yo estuve por ahí. Ah, bien. Este es la terraza de Vivi. Pero esa llegada de la persona, de la mujer, ¿vino por una cuestión de amor o vino por el... Tenía algo que ver con lo... No, no, no. Lo que pasa es que ahí el formato está luego muy presentado como para que fácilmente vos te enchongues, como se dice, ¿verdad? Claro, ya estoy preparado para eso. Ciertamente. Porque vos convivís pues todo el tiempo con gente, no ves mucha gente de afuera, la gente que vos ves de afuera no habla el otro idioma. Entonces pasan cosas que generan esa complicidad, ¿verdad? Y posterior amor. Y bueno... Es lo que pasa en Bolivandi, ¿verdad? Pero... Ah, no. Hay que ver... ¿También es eso? Cierto que tú estás 24 horas. ¿Cómo viene eso? A ver, a ver un poco. Ay, ay, ay. Bolivandi que la rompe, ¿eh? Ay, lindo. Bueno, con todos lados pasa eso. Ahí pasa. ¿Cierto? O vencamos. Mira, de 10... De 10 parejas en una empresa. 8. ¿Cuántas? Puedo decir que... Estadística. 50% Por lo menos. Porque se pasa más tiempo ahí que en la casa. Esa convivencia pues genera después, esa complicidad que hace el acercamiento y genera la... Por eso yo digo lo que... A ver, a ver... Es todo un tema, Roy. Complicado, señor. Es todo un tema, ¿entendés? Ese es todo un capítulo.